buenos días amigos y amigas este es su canal el peatón analítico pues fíjense que pues vamos a analizar realmente ya después de las elecciones después de que el cartón y en este caso electoral cambió en este caso ya las ventajas se van a ver más palpables y lo más recomendable era pues que seis estados de 66 pero son de 64 que ya tiene el partido morena y en este caso el proyecto del presidente en donde pues el proyecto es la infraestructura nacional por recuperarla y volver a tener una viabilidad como estado y sobre todo tener una rectoría que se perdió con el neoliberalismo fíjense como nosotros mismos nosotros los mexicanos somos los arquitectos de nuestro propio destino y totalmente lo entregamos a los extranjeros entonces ninguna nación en el mundo ha prosperado totalmente deshaciéndose de todas las empresas del estado y el estado únicamente ser un estado proveedor inclusive hasta ni proveedor porque porque se quería privatizar el sector energético entonces pues es un absurdo un absurdo en donde las recetas de cocina es casi casi este como si uno quisiera estudiar para chef y de alguna manera no no sigan unas reglas para precisamente este cocinar y sobre todo aprender de la cocina a nivel internacional la gastronomía de todos los países y supone que vas a estudiar una especialidad vas a conocer todo y vas a poder crear y vas a poder en este caso clasificar la cocina de donde tú eres originario en este caso es precisamente lo que sucedió con este país los neoliberales y las personas que fueron a estudiar a las universidades muy prestigiosas del extranjero pues en este caso aprendieron las recetas pero para otros países la quisieron aplicar aquí y pues simplemente la indosincrasia y el poder económico adquisitivo y el poder industrial pues estaba por los suelos entonces pues realmente nuestro país necesita adaptarse precisamente a nuestro modo de producción y sobre todo volvernos especialistas en las materias o en los servicios donde nosotros pues tenemos este muchas ventajas que en este caso es el sector turístico gastronómico ser un país autosuficiente en alimentos en herramientas y producir nuestras propias este servicios ok se abre la competencia del mundo pero nunca debes de dejar que totalmente este todo se dominen y tú no tengas nada eso es lo que se profesó en el neoliberalismo y el neoliberalismo que está enfocado realmente hacia las 25 familias más poderosas de este planeta que controlan totalmente la economía mundial y que controla la política y pues esto en méxico fue víctima precisamente de estas personas y sobre todo ellos ponían a nuestros dirigentes a nuestros gobernantes a nuestros secretarios de estado al antojo porque porque méxico el mexicano tenemos una fama que somos en este caso vendidos que somos corruptos que con unos cuantos pesos y por el bienestar de repente de familias y unas cuantas generaciones somos capaces de hasta empeñar a nuestra propia progenitora nuestros propios progenitores entonces pues realmente eso fue terrible realmente eso fue algo que pues no se debe de repetir porque porque ninguna nación del sistema ya sea capitalista socialista tercer mundista en vías de desarrollo no hace esa situación entonces precisamente los países tercer mundistas en vías de desarrollo pues son dominados precisamente por los emporios comerciales que están atrás de las potencias mundiales y que simplemente el negocio es la guerra simplemente el negocio es acaparar totalmente todos los recursos naturales y acaparar también todos los servicios de las empresas de los países pobres a manera de extrangularlos y que ellos no puedan crear su propia infraestructura y sea una dependencia como antes de la revolución con el cacique con el hacendado que tenía sus trabajadores y que le pertenecían a él y que la paga era en la tienda de raya o sea tenían que consumir precisamente los productos y las tiendas de los patrones y terminaban endeudados de por vida entonces nada más este se tenía una satisfacción de vivir y por eso el mexicano y nosotros nos caracterizamos que nos gusta comer bien porque no porque en este caso sea la prioridad sino era a lo único que accedía en este caso los peones una esclavitud distraza y ahorita lo pasamos hacia los empleados los obreros pero aquí es donde tenemos que hacer realmente el hincapié y sobre todo ir empezando a trabajar hacia el 2024 las siguientes elecciones. ¿Por qué? Porque es necesario, en este caso, después de todo un sexenio que primero los pobres y en este caso y después los ricos, se necesita un sistema en el cual se incluya a todos con la igualdad social y es en la igualdad social a lo que me refiero es que también debemos de tomar en cuenta que las personas que contribuyen, las personas que se esforzaron, las personas que no les quedó de otra más que sobresalir y es donde debemos ya de empezar la discrepancia. No es que la clase media, no es que los burócratas y no es que en este caso la clase media rica o la rica sea mala, sino que simplemente somos víctimas de nuestro sistema educativo, nuestro sistema político, en donde la única opción de desarrollo cuando ocurrió el milagro mexicano y el modelo de sustitución de importaciones era precisamente trabajar para el Estado, para las empresas que creó el Estado, para la burocracia. De ahí se crearon las grandes ciudades de este país. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos un tinte entre capitalista, entre socialista y un poco comunista. Yo les voy a explicar una cosa. Imagínense que en las escuelas públicas se está enseñando el sistema o tenemos maestros catedráticos que son de extracción o comulgan con el socialismo en un capitalismo, entonces, y en el sector educativo privado, pues totalmente es un sistema neoliberal capitalista. Entonces, claro que vamos a tener un choque de mundos, claro que vamos a tener un choque de diferencias y claro que nunca se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos un modelo de producción encaminado a la clase mayoritaria que ha sostenido este país. Porque una cosa es que haya un proyecto seccional en el cual se le va a dar igualdad social a los pobres, pero realmente esos recursos provienen de la clase media, de los burócratas y de ese sector educativo que ya nos dio frutos durante 50 años, desde la década de los 50 hasta la década de ahorita del 2022, pues todavía tenemos esa disparidad. Entonces, mientras realmente no hagamos una... homologuemos el sistema educativo y revisemos y veamos, o sea, que también tenemos que detectar esos catedráticos, esos profesores que enseñan con el sistema socialista porque provienen de las encuestas de las escuelas públicas, de las instituciones públicas. Entonces, ¿cómo queremos acabar realmente con la clase, esa clase media que la creamos, que nosotros le dimos la educación y entonces pues es un choque cultural y por eso la clase media y la clase burocrática, los burócratas, pues no quedó de otra más que... es el producto del sistema que creamos desde, como les repito, desde los 50 hasta el 2022. Entonces, ahí es donde tenemos ya que empezar a hacer un análisis y las personas que se dedican a la geopolítica debemos de empezar ya a ver hacia el futuro. Ahorita el presente, pues está mejor a nivel macroeconómico para un país que como estaba durante los 36 años del neoliberalismo, ¿no? Donde pues únicamente estaba al servicio de las personas que ostentaban el poder y los empresarios y las compañías transnacionales y los emporios internacionales de estas 25 naciones y los países, la superpotencia de Estados Unidos y los países europeos que ahorita están confrontados con Rusia y que van a seguir confrontados por el resto de la existencia de la humanidad, al igual que con China, al igual que con otros proyectos de nación. Pero a final de cuentas, amigos y amigas, ya debemos de empezar a aterrizar y ya debemos de empezar a revisar esos modelos educativos desde los años 50 hasta el 2022. Bueno, amigos y amigas, yo soy el peatón analítico, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprietenle la campanita cada vez que les llegue una notificación y estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Prestige, Likening, Signal, Whatsapp y demás redes sociales amigables y yo soy el peatón analítico y que tengan muy buen día y a inicio de semana. Hasta la próxima.